Para devolver, corre por esa pelota y se la termina llevando el futbolista de Colón de Santa Fe, Rulli Berbiá. Aquí está con la pelota Alan Ruiz, es muy buena la contra para Silva, lo pone Silva, Silva! Acaba de perder otra chance magnífica Silva, de la nada generó una contra temible Colón de Santa Fe que estuvo a punto de cantar gol. Producto de la velocidad de Iberbiá en la salida del tiempo exacto que se tomó Alan Ruiz para habilitar a su compañero que llegó a toda velocidad. Lo espera, lo espera y lanza, está perfectamente habilitado el joven que intentó el primer palo como aquella vez.